Vamos a dedicar unos minutos en la jornada final de este día, que para mí ha sido verdaderamente maravilloso. Y estoy profundamente agradecido, creó con Dios, en primer lugar, con el Padre Seleriano, que soy uno, y con todos ustedes, indudablemente, por su apertura, su risa fácil, su participación, su deseo de aprender, su compra de libros, superó por mucho mis expectativas. De hecho, mi esposa me decía, uy, si vende cinco, será todo un regalo. Y ahorita la acabo de mandar, y dice, wow, no lo puedo creer. Entonces, este último jalón, lo vamos a dedicar unos 20, 25 minutos, porque la última media hora la vamos a dedicar a organizarla, a que contesten esa pregunta que les hice en la mañana. ¿Qué opinan de todo este taller, del mini-taller intensivo de dos días? ¿En qué nivel les gustaría adquirir información? En los tres niveles, el nivel sencillo, como una persona que aprende, el nivel más alto, como una persona que transmite, y todo lo que va a ir aprendiendo, y el nivel profesional, que no se necesita más que el deseo de hacerlo, y una gran capacidad para manejar el recurso más valioso de la creación, que es el recurso humano, la persona humana. Por esa razón, quiero, estos minutos antes del cierre propiamente, que será un cierre organizativo, presentarles a todos, con mucho cariño, admiración, respeto, el concepto de amor. Recuerdo que una de las preguntas que hizo Juan ayer, al llegar, fue, ¿y qué es el amor? ¿Y hasta donde yo me di cuenta, o a lo mejor estoy equivocado, nadie supo contestar? ¿O sí? ¿No? Bueno, pues a ver, entonces vuelvo a hacer la pregunta, nada más que ahora sí la vamos a contestar. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? No teman equivocarse. Digan lo que piensen, lo que crean, digan su verdad subjetiva, y ya veremos qué tan objetiva es. A ver, no reprobado con menos cien. El amor no es un sentimiento. Es incorrecto decir que el amor es Dios. Lo correcto es decir Dios es amor. Pero no me estoy refiriendo al amor divino, ni al amor de Dios. Me estoy refiriendo al amor entre los seres humanos. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor a escala humana? Bien, es una decisión, pero avanzaste tres cuartos, avanzaste un tercio. No es un sentimiento. No es un sentimiento. Tú me estás hablando del amor de amistad. Sí, un amigo le da al amigo lo mejor de sí, pero no me estoy refiriendo al amor de amistad. Me estoy refiriendo al amor más sublime que un ser humano puede vivir. Aparte del amor a Dios, en la entrega, por ejemplo, de un sacerdote que hace votos, o de una monja que hace votos también, es un tipo de amor superior. Es el amor de consagración a Dios. Pero yo me estoy más bien refiriendo al amor humano, al amor conjugal, al amor entre hombre y mujer. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? No. El amor es verdadero, pero no es la verdad. El amor es verdadero cuando es verdadero amor, sí es verdadero. Pero hay muchas cosas que parecen amor y no lo son. Hasta ahorita, la mejor aproximación es la del caballero que dice que es una decisión. Pero a ver, ¿qué más podríamos añadir a lo que es verdaderamente el amor entre un hombre y una mujer? ¿Qué es verdaderamente el amor? Por supuesto, de una vez aclaro, y enójense en las redes sociales, que el amor que comprende relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, nunca es verdadero amor. Jamás podrá ser podrá ser pasión, enamoramiento, capricho, sentimiento, lo que guste. Pero el amor entre personas del mismo sexo no merece el nombre que ame. Es una plasfemia decir que dos homosexuales se aman. No. Dos homosexuales se desean. O tres, o los que sean, porque también hacen tríos y hasta míticos de órdenes sexuales. El amor, si no es conforme a la ley natural y si no es conforme a la ley divina, no puede ser amor. Así como no puede ser agua, un líquido cuyo análisis molecular revele que no es H2O. Si es el líquido, aunque parezca agua, no tiene dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, pues no es agua. Entonces, una relación homosexual por amorosa que pueda parecer a ellos o a algún observador externo, podrá ser lo que quieran, excepto amar. El amor entre las parejas o relaciones homosexuales es un hecho absolutamente imposible porque el amor es un verbo transitivo. Se ama al diferente, se ama al complementario y el homosexual supuestamente ama o en realidad no ama, quiere al igual que por eso es homo al igual. Bien, por allá una persona levantó la mano, ¿qué es el amor? Ese es un acto de amor, pero no define el amor. La verdad es una decisión de una forma definitiva. Una decisión de una forma definitiva. Bien, pues ya subimos a seis de diez, a los tres de él le damos tres tuyos y ya tenemos un concepto superior a la reprobada. Salvaron el honor del grupo. El amor es una decisión que no conoce el final. Es una decisión que no termina. Muy bien, excelente, me alegra muchísimo que del mismo grupo haya salido un concepto tan importante. El amor, hasta lo dice una canción, un poco de José José, José, el amor no conoce el final. ¿Qué es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando el amor termina? ¿Saben qué? Algo bien triste. Nunca fue amor. Si el amor termina, nunca lo fue. El amor por su propia naturaleza es para siempre. El amor por su propia naturaleza jamás se extingue, jamás termina. y si en un momento de tu vida dices es que ya no la amo, ya no lo amo, en realidad nunca ni siquiera empezaste a amar. Quiero que quede muy claro que la naturaleza del amor es para siempre. No conoce el final. Llevamos dos conceptos excelentes. ¿Quién más añadiría a algún otro concepto? ¿También es libre? Bueno, es una decisión libre. Si es una decisión obligada ya no es amorosa. Si yo le digo a una muchacha o mía o de la tumba fría y ella se va conmigo pues nunca me va a amar. Estará secuestrada física o emocionalmente pero para que el amor sea real tiene que ser una decisión y si es decisión inherentemente es libre. Si no es decisión no es libre y si no es libre no es decisión. Bien entonces creo que hasta ahí llegaron los demás conceptos los voy a proporcionar a ver el concepto es una decisión ¿sí? ¿a lo que más? Es una cosa que se entrega a la persona a su esposa a los hijos ¿una cosa que se entrega? No respetar entregar no es lo que más yo te amo para respetar ¿sí? gracias por tu aportación muy valiosa subimos a 6.1 fíjese muy bien ¿por qué tan poquito? porque en realidad en el amor entre pareja entre hombre y mujer no se entrega una cosa y una vez lo digo en el amor y amistad yo le entrego a mi amigo cosas mi casa mi camisa mi dinero mi apoyo mi relaciones mi simpatía mi afecto le entrego cosas a mi amigo pero ¿qué se entrega en el verdadero amor conyugal? no 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 nada más el corazón todo todo no el respeto no en el amor conyugal se entrega la persona completa se entrega fe y propiedad a la persona que ama entonces cuando yo o alguno de ustedes decidimos amar de adeveras yo a mi esposa le digo eres mi dueña porque yo te la entregué es una decisión unilateral el que verdaderamente ama no necesita ser correspondiente pero en el amor conyugal verdadero suele darse la correspondencia entonces una esposa se entregó completa yo no hubiera querido su corazón nada más ¿de qué decir si yo soy un sacrificador aceca no 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 me entregó solo su corazón o solo su cuerpo ella se entregó completa y absolutamente su persona entonces en el verdadero amor conyugal lo que se entrega es el ser se entrega se entrega la persona misma al cónyuge y pasa a ser libre y voluntariamente propiedad de la persona a la cual uno se ha entregado sin conocer el final para siempre ¿quién sabía entonces la diferencia entre amor realestar y amor conyugal? levanten la mano que ya no salió nada pues ya saben los que quieran estar verdaderamente casados infache eclesie el verdadero sí infache infache eclesie quiere decir delante de la comunidad eclesiástica delante de la iglesia delante del Cristo si verdaderamente quiere vivir su sacramento vívalo así yo te me entregué el día que consumamos nuestro matrimonio tú te me entregaste el día que consumamos nuestro matrimonio tú eres mío y yo soy tuya o yo soy tuyo y tú eres mía ¿quién sabía eso? pues me alegro que cuando menos ahora sí ya me viví un pequeño mérito ¿no? que nadie sabía la diferencia entre el amor conyugal y el amor de amistad entonces ¿qué sucede en el adulterio? en el adulterio sucede un robo terrible más que un trago más que un uso de confianza yo le estoy robando a mi esposa si la engaña lo que yo le di propiedad yo me la entregué ella me creyó cometo adulterio entonces ¿qué estoy haciendo? le estoy robando lo que yo mismo le entregué libre y voluntariamente quiero que quede bien claro que el peor que el peor que se puede cometer a escala humana es el adulterio porque es romper la célula principal de la sociedad humana la familia claro no hay que pagar que no tenga perdón de Dios cuando uno se arrepiente y yo colmino siempre a las adulteras y a los adulteros a pedir perdón y al cónyuge engañado lo colmino invariablemente a perdonar o sea como decía el árabe que les platiqué en la mañana cuando empezaron te pusieron el cuerno reza bien el padre y aplica con uno que reza el fiel lo que sigue porque fíjense muy bien en español somos bien tramposos cuando decimos perdona nuestras deudas o nuestras ofensas yo prefiero decir deudas porque es el latín antiguo dimi ibi doi us noce las deudas no las ofensas el padre no hizo lo final dice deudas no ofensas bueno también se va a decir ofensas en el padre nuestro moderno pero ¿a qué me refiero con esto? en español decimos sí, sí, te perdono pero no se me olvida viejo y 30 años después ay ¿por qué estás de malas vieja? es que te lo digo pues es que volví a ver a una muchacha igualita con la que me pusiste el cuerno pero eso fue hace 20 años pues como si fuera ayer no lo olvida entonces si no lo olvida no ha perdonado el que verdaderamente perdona olvida pero para eso tendría que rezar el padre nuestro en inglés porque en inglés to forgive significa tiene la misma raíz que to forget pues to forgive es perdonar y to forget es olvidar entonces si tú forgiveas lo olvidas entonces por favor cuando menos recen el padre nuestro en inglés o sea o sea yo perdono y yo olvido y nunca más te volveré a decir me acuerdo de la muchacha del vestido de bolita de hace medio siglo porque chencha ya verbió su casa ya pasó ya llorió es una historia el que verdaderamente perdona el que verdaderamente ama no lleva cuentas de mal lo dice San Pablo en su epístola a los corintios el amor no es presumido no es engreído no es envidioso no es iracuto es humilde es servicial es sin envidia no lleva cuentas del mal y tampoco del bien que hay es desinteresado es desprendido el amor lo puede todo lo espera todo perdura para siempre ahora traduzcamos este epístola al lenguaje psicológico de la escuela mexicana católica de psicología realista comprendo la definición que hasta ahorita ustedes han dado estas van a ser mis últimas palabras en esta sesión que espero sea seguida de muchas otras y por muchos años para que de aquí surjan guerreros católicos bien informados y bien formados en cualquiera de los tres niveles el nivel doméstico el nivel transmisor y el nivel profesional muy bien ¿qué es el amor? dime es una cadena de decisión no es solo una decisión es una cadena de decisión una tras otra tras otra tras otra todos los días y para siempre para siempre no conoce el final no pone condiciones no hay deadline no hay si tú haces esto te dejo de amar es para siempre pero que realiza todos los días invariablemente cuatro cosas cuatro acciones el verdadero amor invariablemente va a realizar lo siguiente primero mi mejor acto posible mi mejor acción posible como lo vemos en la pantalla el mejor acto por ejemplo hace un momento checo mi celular y veo algunos mensajes de respuestas ¿cuál es mi mejor acción posible? contestarle en esos momentos tengo un descanso muy breve y no te puedo contestar como mereces y le mando unas florecitas y un corazón es la mejor acción posible pero que hacen los maridos como unos hijos riegos no pelan no contestan o le dicen no criegues estoy ocupando o apagas la celula y ella ¿de dónde andará? pues rezando y rozando no en algo santo no ya lo conozco bien planchado debe andar en mi oficina pero mi oficina es una cantina entonces el amor invariablemente consiste en cuatro cosas la primera esa cadena interminable de decisiones la primera consiste en que hoy cada uno de ustedes va a elegir su mejor acción posible número dos para lograr el mejor bien posible número tres con su mejor cualidad o potencia número cuatro para su mejor persona ese es el amor entonces repito el amor es una interminable cadena de decisiones en las cuales constantemente realizas tu mejor acción posible el mejor acto ahí está no cualquier acto no cualquier acción no lo que se te ocurre no lo que te nace sino algo algo muy racionalmente pensado algo muy bien decidido al rato que lleguen a su casa ejecuten su mejor acción posible es la primera dos para lograr el mejor bien posible tres con su mejor cualidad cuatro para tu mejor persona y la mejor persona de un señor o de una mujer casada no es el grave error en México es considerar que madre no hay más que una y a ti te conocí en la calle o en el alto o en la universidad o en una fiesta para una persona que realmente ama y está casada la persona más importante no es la madre no es el padre no es la familia soconsanguina es su cónyuge por encima de los hijos por encima de los padres de los hermanos de cualquier otra persona de cualquier otra posabuela o cualquier otra entidad el amor es intencionalmente dirigido a mi mejor persona en mi caso mi mejor persona se llama Patricia y es mi esposa y mi mejor acción cotidiana está dirigida a lograr su mejor bien posible por eso el amor con su propia naturaleza son actos reales de benevolencia la benevolencia no significa sentir bonito no significa estar enamorado ya lo dije estar enamorado suele ser una enfermedad que dura poco y que se llama acaticia y que se traduce al castellano como sustención transitoria del juicio racional entonces cuando tú te enamoras pierdes la razón y andas como la mamá cuerva buscando a sus hijitos y entonces se encuentra el zorro en el bosque mamá cuerva ¿qué anda usted haciendo por aquí? si usted está acostumbrada a volar y la mamá cuerva contesta ay señor zorro es que ando buscando a mis hijitos dígame cómo son sus hijitos mamá cuerva y la mamá cuerva contesta son un par de lindos cueritos cuervos cueritos pues si son de ala negra todos negros el cuervo es un símbolo de lectura ah pero para la mamá cuerva sus hijitos son dos lindos cueritos están peor los que se enamoran la muchacha tiene barros le apesta la mandíbula le bufa el riel le apesta la bisagra pero es un iso y la muchacha enamorada ve al que la ajustan es un chavo banda con la camisa abierta los pelos afuera su crucifijo de oro de los que traen los narcos con el pelo engrasado de vaselina enseñando la panza todo despatarrado con su camisota de marca pero es Brad Pitt vuelto a nacer entonces el que abuelito el que a feo ama abuelito le parece pobrecito está enamorado sufre acaticia y luego ¿saben qué? así se casa y el día de la boda ¿con quién me secuestró? no, pues si estabas enamorado ¿no? entonces olvídense de todo lo que hayan aprendido en las mugrosas miserables y maléficas de novelas de tal de tal azteca de telerrisa y del canal donde te estrella no es el canal de las estrellas es el canal donde te estrella desde que esta compañía corruptora comenzó a lanzar sus bodrios al espacio solo una de novela merece el nombre de digna adecuada ética y correcta el privilegio de amar y todas las demás han presentado el amor exactamente como lo que no es el amor a pesar de que todas de alguna manera indirecta o directamente se refieran al amor entonces en síntesis ahí está el verdadero amor que es el mejor acto de tu mejor potencia dirigido a lograr el mejor bien integral de la persona que mejor aprecias ese es el amor lo demás son inventos del maligno para hacernos ver la verdad donde solo hay mentira para hacernos creer que el sentimiento es una decisión racional el sentimiento de estar enamorado es muy pasajero y depende de infinidad de condiciones externas volátiles caprichosas cambiantes y fugaces el amor el amor no considera nunca estas condiciones volátiles fugaces y banales el amor ama a la persona porque es por esa razón hace muchos años cuando mi esposa me preguntó ¿tú me amas? Juan Bosco sí, yo te amo ¿y por qué? y le contesté porque sí porque se me pega la gana ah, pero no me amas porque te cocino bien porque soy buena para el petate y para el mitaje y porque te atiendo y te trato como rey y etcétera 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 porque soy mucho más joven que tú y guapa y bonita y atractiva y me visto etcétera no, no, no por todo eso me gusta por todo eso me enamoras por todo eso me apasionas pero no te amo por nada de eso te amo porque sí porque se me da la regalada gana ¿y por cuánto tiempo me vas a amar? para siempre y si te pongo el cuerno pues tendrás los problemas ponerlo y desponerlo ah, entonces aunque yo te engañe tú me vas a seguir andando el amor no conoce el final ni tiene condiciones para amarlo así que está usted perdonada por anticipar no, pues así ¿para qué te engañan? el problema va a ser mío pues sí el problema va a ser exclusivamente tuyo porque el que ama no conoce ni pone condiciones es una decisión unilateral que parece loca que parece absurda pero que es la única manera en el matrimonio cristiano de vivir verdaderamente el amor se los dejo de la realidad piensenlo en próximas sesiones lo vamos a profundizar en nuestro proceso formativo muy bien hasta la próxima gracias gracias